A dos años de administración pública, hemos logrado avanzar más del 75% de nuestro Plan de Desarrollo Municipal, que contempla un gobierno con bienestar social, un municipio en constante crecimiento, que ahora cuenta con un gobierno incluyente y transparente. Pero sobre todo, un municipio con seguridad para sus habitantes. En dos años, invertimos más de 28 millones de pesos en obra pública, ejecutando en el 2022 18 obras que incluyen electrificación, agua potable, drenajes, pozos y urbanización. Y en este 2023, superamos la cifra y logramos 107 obras públicas que impactan directamente en el bienestar de nuestra gente. Estas incluyen el mejoramiento de vivienda con la construcción de 24 cuartos dormitorios a la población vulnerable, y el equipamiento de vivienda con calentadores solares gratuitos, beneficiando a 130 familias. En un hecho histórico, en estos dos años, logré una gestión con el gobierno del Estado. Quiero aprovechar la ocasión y agradecer el apoyo incondicional que nos ha brindado nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, para quien en este momento pido un aplauso. En conjunto invertimos 9.856.000 pesos para la construcción de lo que será nuestro DIM municipal en sus tres etapas. Construimos también el primer teatro al aire libre de la zona del sur del Estado, para el beneficio de nuestra gente. En una inversión bipartita, el gobierno del Estado y el municipio invertimos más de medio millón de pesos para la construcción de lo que serán los cuartos dormitorios para las personas más vulnerables de nuestro municipio. Mientras que el Estado otorgó para estas obras un millón trescientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta pesos, recurso que fue gestionado por esta administración. Uno de los mayores logros de esta administración ha sido posicionar a Tenancingo como uno de los municipios más seguros de la entidad, ocupando los primeros lugares con menos delitos registrados en lo que va de estos dos años. Además, logramos en el dos mil veintitrés colocar el centro de control y comando C-2, equipamiento que solo doce municipios de la entidad lo tienen, incluido Tenancingo, y el cual es una gestión de más de cinco millones de pesos. Es de resaltar que el noventa y cinco por ciento de nuestro cuerpo de seguridad cuenta con todas las certificaciones, lo que convierte a nuestros policías en los mejores calificados de la zona. Por primera vez en la historia, implementamos el programa Patrulla Naranja, para brindar atención inmediata a la violencia contra las mujeres, siendo este único en su tipo en la zona sur de la entidad. Con este programa, brindamos más de treinta servicios a mujeres, quienes fueron atendidas médica y psicológicamente, además de obtener asesoría legal y gratuita. Fuimos el primer municipio de la zona sur en poner en marcha este programa, que ha dado mayor seguridad a las mujeres de nuestro municipio. También en este momento, agradezco la presencia de la presidenta. Felicitas. Gracias por acompañarme. Hemos apostado a la inversión en la cultura, y hoy Tenancingo ha dejado atrás el estigma que por décadas lo marcó, y ahora se ha convertido en un referente de la cultura tlaxcalteca a nivel nacional e internacional, con la participación de la camada municipal de Tenancingo en diferentes festivales, como el Carnaval de Bustamante en Nuevo León, el Festival Internacional Sabores Morelos, y en la Feria Nacional de Doctor Mora en Guanajuato, dando muestra y reafirmando que nuestro municipio es uno de los que aporta mayor cultura fuera del Estado. En estas acciones invertimos más de 250 mil pesos para que nuestros artistas de carnaval pudieran dar muestra al mundo entero que en Tenancingo hacemos cultura. Invertimos más de un millón de pesos para la celebración de nuestro famoso carnaval, uno de los más visitados del sur. Cabe resaltar que esta ocasión fue uno de los más seguros del Estado, finalizando con saldo blanco. Al lado de mí se encuentran hombres y mujeres, los cuales en equipo hemos puesto todos nuestros esfuerzos para estructurar y programar las demandas de la ciudadanía y los requerimientos institucionales del municipio, a fin de optimizar los recursos disponibles, aplicándolos en acciones prioritarias que procuren el beneficio de la población. También quiero agradecer la presencia del licenciado Carlos Augusto, es un honor tenerlo aquí en Tenancingo. De igual manera, licenciado Ignacio López Sánchez, bienvenido a Tenancingo. Padre Manuel, muchas gracias por acompañarme en este día. Regidor Armando, muchas gracias por su presencia. Licenciado Carlos, muchas gracias. Y a todos los ciudadanos de Tenancingo. Hasta ahora, el trabajo ha sido hombro a hombro entre población y gobierno y hemos tenido mejores resultados, logrando ser un gobierno incluyente que trabaja a favor de toda la comunidad. Estoy convencida que ha sido el trabajo entre gobierno y ciudadanía lo que nos ha llevado a transformar a Tenancingo con calidez humana a tu servicio. Por ello, y dando cumplimiento con el artículo 41, fracción 21 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, presento mi segundo informe de gobierno municipal donde se plasman las decisiones de políticas públicas, así como el origen y destino de los recursos aplicados por esta Hacienda Municipal. Vamos a presentar un video. Distinguidas señoras y señores, seamos testigos de las obras y acciones del oral de Ayuntamiento de Tenancingo. Fuerte el aplauso.